La vieja y la nueva generación Sí, soy el gran jefe Y estoy aquí con el El papísimo Papísimo Dile hola papísimo Hola papísimo Ok, vamos a hacer un nivel de este juego Este juego De Wario Land Del Game Boy Advance ¿Verdad que sí? Sí A ver, vamos a mover el micrófono para que se te vea tu cara Ok, ahí estás Ahí estás, listo, mira, te ves Ahí estás Ok, mira, aquí vamos Este se llama Wario ¿Sí lo ves? Sí lo ves Y mira, vamos a ganar Vamos a ver qué pasa Vamos rápido Y mira, como ya Mira Oh mira Sí lo ves Sí lo ves Y como ya pasamos este nivel Ya no tenemos que agarrar los colectibles Para nada Para nada ¿Cómo te fue hoy, el amán? El amán Bien ¿Te fue bien? Muy bien Vamos a ver Mira el mono Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Este es el nivel uno Sí, el uno Sí, el uno Sí, el uno Mañana vas a ir a la escuela Mañana Mañana a la escuela ¿Quieres ir a la escuela mañana? Escuela mañana ¿Quieres ir? Sí, sí ¿A la escuela? No ¿No? No ¿Por qué no? Porque no Mañana vas a ir a la escuela Mañana a la escuela ¿Sí? Sí A ver A ver, ahí va Ahí va Wario Wario Mira 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 Ya mero lo terminamos Lo terminamos Y después va a ser El turno de Moroni El turno de Moroni Del Moment of Five Sí, porque estamos probando el micrófono para él Ahorita que él venga Presionamos aquí Presionamos aquí Mira, ya mero lo acabamos Oh, tenemos que perderlo aquí Ahí está Ya lo terminamos Ahora listo para Moment Ahorita él viene Dile adiós 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 Dile hasta mañana Hasta mañana Que tengan buen día Que tengan buen día